Lo que le requiero es lo que he escuchado hoy, que decían los trabajadores en la asamblea, lo que decían los pacientes y que fue lo que los compañeros del Partido Obrido de Río Cuarto armaron como problemas del hospital que tiene que ver fundamentalmente con la falta de insumos, de infraestructura, con un problema muy concreto con el tema de lo que son la aparatología por diagnóstico de imágenes, por servicios que el hospital terceriza o que le da a privados, ¿no es cierto? Por una situación de deterioro enorme que son 10 preguntas sobre cada aspecto, incluido el problema laboral, o sea, cuántos trabajadores hay en planta, cuántos contratados, cuántos monotributistas. La impresión que tenemos y la caracterización que tenemos es que hay un proceso de alguna forma de tirar abajo el hospital con la idea de utilizar el presupuesto propio del hospital y de la provincia para beneficiar negocios privados de la salud. Pruebas al canto. El hospital no tiene ambulancia, ¿qué hace? Contrata. Le pedimos que nos digan cuánta plata gasta en la contratación de ambulancia, aparte hay problemas con algunos servicios y hay quejas. Si con esa plata, y estamos seguros que la respuesta va a ser así, podríamos haber comprado ambulancia, ¿cómo puede ser que un hospital de esta magnitud no tenga ambulancia? No hay un servicio de hemodiálisis. Entonces hay varias clínicas que hacen hemodiálisis. ¿Cuál es la facturación? ¿Por qué no hay un equipo de hemodiálisis? El problema de aparatos que están, algunos, según una denuncia que nos llegó, hay uno que no funciona porque el manual está en alemán y no se ha traducido. Si esto es así, ya estamos ante descarada pretensión de hacer pagar a otros, pagarle a otros un servicio que el hospital no tiene. Por eso le preguntamos cuántos aparatos de diagnóstico están sin inaugurar. Es decir, que están ahí y no se usan, aunque están instalados. ¿Y cuántos están instalados? ¿En qué situación están? Luego está el problema que no funcionan los ascensores, falta personal. No creemos, y esperemos que la respuesta nos lo digan bien, que el hospital esté preparado para la época invernal, sobre todo en la parte de pediatría y el aspecto respiratorio. Un hospital que aparte abarca un radio muy grande. Entonces esta situación que no es propia del hospital de Río Cuarto, sino de todos los hospitales de la provincia, en Río Cuarto tiene la importancia enorme que tiene por todo lo que abarca el hospital y el área que cubre. Estamos hablando prácticamente, si uno se pone a pensar, más o menos estamos hablando del 10 o el 15% de la población de la provincia, si uno viera el área que encara el hospital. Y no sé si uno me quedó corto. Entonces este hospital no puede estar como está y creemos que hay una desidia para poder privilegiar negocios que se hacen si el hospital funciona mal. ¿Hay un plazo para que el Ministro responda a este requerimiento? De acuerdo a los artículos que reglan esto, tanto en el reglamento interno de la legislatura, pero sobre todo en la Constitución Provincial tiene 5 días para contestarlo.